Mi gente linda, mi gente bella, bienvenidos una vez más al canal de Britney Home, pero la sección más linda, cuál, 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 el hashtag Sweet Friday mi gente. Mi gente, hoy vas a necesitar lo que hicimos anteriormente, o sea la crema de chantilly, porque hoy vamos a preparar unas canasticas, pero si tú quieres saber cómo vamos a preparar estas canasticas y de qué canasticas yo te hablo, vente conmigo. Mira estos colores, esta delicia albereso que te trae de recuerdo que hoy es hashtag Sweet Friday. Si tú quieres saber, mi gente, de qué se trata hoy este hashtag Sweet Friday, mi amor, quédate completito a ver el video y no te me vayas de él, por el contrario, tienes que compartirlo, mi gente. Mi gente linda, a continuación los ingredientes para el hashtag Sweet Friday. Bueno, vamos a necesitar para preparar nuestras canasticas de chocolate rellenas con crema chantilly, unas canasticas de chocolate, mira la presentación allí, esas son pequeñas, las hay más grandes, tú escoges el tamaño que desees, el de tu preferencia, ya ellas vienen listas. Vamos a necesitar crema chantilly. Recuerda que yo hice un video de crema chantilly, para que tú la usaras en diferentes postres o en lo que tú quisieras. Sin embargo, te voy a dejar el enlace en la parte de arriba de este video, para recordarte cómo se hace la crema chantilly. También vamos a necesitar fruta, obviamente vamos a necesitar fruta para la decoración. En mi caso, yo escogí de fruta, tú escoges la que desees, yo escogí arándanos, frambuesas y fresas. Esas son mis frutas, vuelvo y te repito, tú escoges la de tu preferencia. Entonces, mi gente, vamos al siguiente paso. Mis amores, como puedes apreciar, las he ido rellenando. He dejado estas, siempre dejo unas para dártelas como muestra o enseñarte cómo se hace. Mira, como te enseñé la vez pasada. Igual, lo rellenas. Mira, si quieres pones un poquito más y listo. Mira cómo quedan de hermosas. Luego, ¿qué vamos a hacer? Simplemente le vas a poner la fruta que escogiste. Mira, por ejemplo, a esta le ponemos la frambuesa. A esta le podemos colocar esta. Mira, qué linda, qué hermosa se ven. Ahí se nos corrieron, pero no importa. Vamos a poner fresita. A esta, mira. Vamos a ponerle esta fresita. Y quizás conseguimos por aquí el gorrito. Mira, se lo colocamos y queda así. O si prefieres, aquí puedes añadir un poquito más y te queda como un sanduichito. Mira qué lindas, qué hermosas nuestras canasticas. Vamos a coger ahora otra frambuesa. Y así vamos para que nos queden, mira, bien diseñaditas, bien bonitas, bien decoraditas. Mejor dicho, no diseñado, sino bien decorado. Vamos a poner otra fresita. Y así terminamos con todas. Mira qué belleza, qué delicia, qué bocaditos, qué canasticas más hermosas. Mira, para los niños, qué delicia. Para compartir una tarde en familia y terminamos con un arándano. Mira, espectacular, delicioso. Si prefieres, vuelves a agregar otro otro poquito más aquí, como te digo. Mira, aquí así. Mira qué lindo, qué hermoso nos queda. Mira aquí el gorrito, esta y esta. Mira, más lindo, más hermoso, más precioso no pudo quedar. Fácil, práctico, sencillo de hacer, mi gente. Espero que lo disfrutes en familia, que es lo que les digo siempre, en el hashtag Sweet Friday de Bring Me Home, mi gente. ¿Qué día soy? Hashtag Sweet Friday. Bienvenidos todos una vez más a la sección de degustar, mi sección favorita, obviamente. Les contamos que hoy tenemos unas canasticas de chocolate rellenas de crema chantilly, y yo voy a probarlas aquí. Britney. Espectacular. Esto es una innovación. Yo nunca había visto algo tan delicioso y tan sencillo de preparar. Así que espero que allá en casa te des la oportunidad de hacer esto y probarlo, de hacer de tu cocina el mejor viernes. Un abrazo. Gracias, mi amor. Love you. Love you. Mis amores, ¿ves por qué es bueno aprender una cosa primero para luego ponerla en práctica? Bueno, mi amor, nada menos y nada más. Mira para qué nos sirvió la crema de chantilly. Espero que prepares estas canasticas de chocolate, que consigues esto en cualquier supermercado. Mira, de una manera práctica y fácil. Y para... Ponga a los niños, ponga a los niños. Que cojan y lo vayan rellenando ellos mismos. Y verás como todos se divierten en familia y pasan un feliz hashtag Sweet Friday de Bring Me Home. Gracias. Gracias.